Maestras, muy buenos días. Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México. Estoy afuera del Palacio Nacional. Hace rato estuvimos con una comisión del colectivo de Educación Especial hoy en la entrega de los documentos en los cuales se reitera la atención a la Educación Especial. Pero estoy aquí con uno de los maestros que en Educación Especial se ha distinguido. Fue alumno de la Escuela Normal de Especialización. Está conmigo el profesor Juventino. Y venía yo precisamente hoy en la mañana comentando, para mí, hacia mis adentros, sobre la educación indígena. Porque en Educación Especial seguro que hay entre 8 y 10 millones de personas que requieren Educación Especial y que están en condición de discapacidad. Pero relacionado con la educación indígena, hay también y debe de haber muchas personas en esa condición. Y aquí está Juventino, lo presento. Por favor, si eres tan amable, Juventino. Muchas gracias. Hacíamos el comentario de la educación indígena. Así es. Muchas gracias, maestro. Bueno, antes de que nada más aclarar que yo no soy de Educación Especial, soy licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Pero me solidarizo ampliamente con el tema de Educación Especial porque yo soy producto de la Educación Especial. Yo estudié en la Escuela de Niños Ciegos, ahora CAM 25, antes de la Reforma Educativa del 93. Era una de las Escuelas de Educación Especial para personas ciegas y débiles visuales. Y la verdad es que si no hubiera existido esa escuela, yo no hubiera podido estudiar. Yo soy de una comunidad indígena de la Sierra Mije, de Santa María, Tlahu y Toltepec. Y tuve que emigrar a temprana edad para poder estudiar y tener acceso a este mundo de la educación. Y que si no existiera la Educación Especial, no tendríamos maestros especialistas, no tendríamos materiales adecuados. Y no podríamos continuar con la inclusión educativa. Yo soy producto de los dos niveles. En un primer momento, en la primaria, recibí Educación Especial, donde aprendí Braille, donde los maestros me dedicaban el tiempo para comprender los diferentes contenidos. Posteriormente ya me integré a la escuela regular para estudiar la Educación Secundaria, que para ser sinceros sí me costó mucho trabajo porque llevar 8 o 9 materias donde los maestros de Educación Regular no tienen idea de cómo trabajar con una persona con discapacidad se hace muy complejo y obviamente empiezas a tener ciertas deficiencias en tu desarrollo educativo. Y así me seguí hasta la universidad. Un tema que el presidente comentaba aquí, el profesor, es muy importante. El tema de indígenas con discapacidad. ¿Qué está sucediendo con los indígenas con discapacidad? ¿Qué sucede con el acceso a la educación de nuestros hermanos indígenas con discapacidad? De todos los estados del país, porque en todos los estados hay población indígena con discapacidad. No solo en Oaxaca. Yo platicaba con el maestro, ¿cuántos indígenas con discapacidad hay en el estado de Oaxaca? No se sabe. El INEGI no tiene cuantificado cuántos, cuánta de esa población, de esos 180 mil personas con discapacidad del estado de Oaxaca son indígenas. Por ejemplo, en la Sierra Norte, donde yo soy, que comprende la Sierra Mige y la Sierra Zapoteca, hay aproximadamente 10 mil personas con discapacidad. Podríamos decir que todos son indígenas, pero esto tampoco tenemos certeza. ¿Qué sucede con ellos? Que por la distancia, la ubicación geográfica, por la desinformación hacia las familias, que corre a cuenta, por supuesto, el gobierno mexicano, estos compañeros, estos hermanos indígenas con discapacidad, tienen casi nula la posibilidad de acceder al derecho a la educación. Si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, en su artículo 24, que los gobiernos deben garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, esto en el caso de las comunidades indígenas de personas con discapacidad es muy complejo. Como decía, por la ubicación geográfica, por la condición económica, y también porque muchos servicios educativos no llegan hasta las comunidades. Los servicios especializados no llegan a las comunidades, y por eso es muy importante que el Estado mexicano, en lugar de desaparecer la educación especial, debe de apostar por invertir en la educación especial, por invertir en todo el sistema educativo, para que nuestras niñas y niños con discapacidad de las comunidades indígenas tengan acceso a la educación, una educación de calidad, una educación con maestros especialistas en cada discapacidad. Porque un maestro no puede ser todólogo, no puede trabajar todas las discapacidades, y aparte los problemas de aprendizaje, de déficit de atención, de hiperactividad. Necesitamos maestros especializados en cada discapacidad, que tienen que estar apoyando en todos los niveles, en las aulas regulares, y por supuesto que aquellos niños y jóvenes que necesitan una educación especial, que necesitan estar en las escuelas de educación especial, hay que hacerlo, hay que garantizarles ese derecho. No nos olvidemos que hay discapacidades múltiples, las discapacidades múltiples son cuando existe, por ejemplo, una sordera y una ceguera, o una discapacidad intelectual acompañada de una discapacidad visual, o hasta tres discapacidades en un solo cuerpo. Entonces, para eso necesitamos a los maestros de educación especial, y sí invitar a los compañeros, compañeras de educación de todo el país, pero no solo a ellos, sino a todos los profesionistas, a que miremos, a que miremos que es importante tener, poner en la mesa el tema de educación especial. La educación especial es eso, tener maestros especialistas en cada discapacidad, y para que se pueda atender en todos los niveles y en todo el país. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues miren, esta es una lección de vida, porque Juventino conoce a Víctor Santos Catalán, ¿si es correcto? Sí, es correcto, somos amigos desde hace ya bastantes años, estudiamos en la misma escuela de educación especial que comenté, la escuela de niños ciegos y de discapacidad visuales, ahí en la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Pues es una verdadera lección de vida, porque además la exigencia y el planteamiento de la educación especial, como lo hacen ellos, ellos son los verdaderos especialistas, nosotros solamente estamos comunicando, somos un medio para hacer llegar las informaciones a los profesores, y también hemos sido voz en otros espacios. Así es que maestros, estamos aquí afuera de Palacio Nacional, hace rato estuvimos allá adentro en presidencia, acompañando al colectivo de educación especial hoy, entregando una serie de documentos en los cuales se sigue mostrando la exigencia sobre la educación especial y su atención en general. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenos días, gracias.